El vive hoy, vivirá mañana Las 5 Melodías es un grupo de jóvenes de la iglesia adventista que les encanta cantar y adorar con música cristiana el nombre de Dios para esta ocasión están organizando un evento en el gimnasio multiuso esto con el objetivo de poder recaudar fondos y lograr viajar a Honduras a predicar el mensaje de Dios a través del canto En esta ocasión nosotros vamos a estar realizando una actividad un concierto que se titula que todo lo que respire alave al Señor Jesucristo todo lo que nosotros tenemos pertenece al único Dios y verdadero y entonces nuestro talento lo queremos dedicar para Dios el 11 de junio que será en el multiuso a las 4 y media de la tarde pero esta actividad no se podría realizar sin la colaboración de cada una de ustedes El costo de esta entrada va a tener un costo de 100 Córdobas y con este objetivo nosotros tenemos una misión que queremos viajar hacia Honduras que tenemos una actividad en este lugar para una campaña y vamos a ir a cantar en este lugar entonces el objetivo es realizar este concierto y esto nos va a ayudar también para pagar nuestros gastos que requiere para hacer este viaje y queremos hacerles la invitación a que vengan a gozarse con nosotros un momento de los cantos hermosos que se estarán cantando aparte de nosotros estará cantando el coro también regional y otras personas más que nos van a estar acompañando sorpresas, cantos para niños entonces nosotros les queremos dar la invitación para que vengan y se gocen con nosotros alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería 4 y media sería la hora 4 y media el 11 de junio el 11 de junio